Y ya comenzamos con las informaciones. El miembro del Buró Político y Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció hoy que desde el territorio estadounidense de la Florida se instiga impunemente al terrorismo contra nuestro país. En su perfil en la red social X, el canciller cubano recordó a las víctimas de tales acciones violentas en ocasión del Día Internacional de los Afectados por ese flagelo. Cuba ha sido víctima del terrorismo de Estado y actos organizados, financiados y ejecutados desde Estados Unidos con tres mil cuatrocientas setenta y ocho personas asesinadas y dos mil noventa y nueve con discapacidad, detalló Rodríguez en su mensaje. La fecha proclamada en dos mil diecisiete por la Asamblea General de la ONU invita a escuchar las voces de sobrevivientes de estos actos y sus experiencias para generar un cambio positivo. A propósito de la jornada internacional, la sede del organismo acogerá el evento virtual Voces por la Paz.